Y se une a nuestra plática, Ernesto Rosales, quien es el gerente de Forest Land, Coachella e Indio, que es pre-planificar. Sí, y lo más importante es que usualmente cuando alguien planeó en avanzado, se eliminan bastantes cosas. Eliminan los problemas económicos, elimina problemas entre la familia, y nos pone en un diferente modo de hacer las cosas. Cuando uno planifica, la gran importancia y el beneficio es de que se van a hacer las cosas que la persona quiso al gusto de la persona. Las cosas van a quedar pagadas y van a eliminar todo el golpe económico para la familia en el tiempo. ¿Ahora qué pasa cuando las personas no lo hacen? Cuando no lo hacen, pues las familias quedan en limbo, como dice uno, porque no sabe uno qué vamos a hacer, qué se va a hacer, qué eran sus deseos, quería servicio, quería féretro, quería cremación, no sabemos qué hacer, no sabemos los gastos, no sabemos cómo lo vamos a pagar, vamos a tener que hacer car washes para hacer esto posible. Hay tanta cosa que pasa. Entonces estamos hablando de que el futuro puede ser mañana como puede ser hoy mismo. Exactamente, hay que prepararnos. Y esa es la importancia de tener este tipo de información que es muy necesaria para que las personas puedan entender exactamente de los valores que son, de lo que significa un ser querido, y también al final, ¿me entiendes? Porque, como dice, tenemos todo y al mismo tiempo nos vamos sin nada. Si tienen cualquier pregunta o cualquier duda, pueden llamar al número que aparece en pantalla. La muerte de un ser querido es una experiencia muy difícil de sobrellevar, y mucho más cuando no se está preparado. En medio de la tristeza y el dolor, tenemos que tomar muchas decisiones en un corto periodo de tiempo. En Foros Long queremos ayudarle a prepararse hoy para las decisiones del mañana. Déjele a su familia la tranquilidad de que ya todo está arreglado y pagado. Llámenos para hacer una cita. Estamos para servirle en nuestras tres diferentes localidades de Cafiro City, Indio y Cochela.